Hay una segunda acción también en el mismo juego, Selvin Brown, estamos hablando del minuto 97-48 que también se ha comentado, pero resulta que ya la modificación es clara y dice que aunque a pesar del árbitro haya dado 5 o 6 minutos adicionales, y si en el transcurso de esos 6 minutos hay alguna lesión que el árbitro considere que puede tomar ese tiempo perdido, acumularlo al final, y eso es lo que ha sucedido. Para muchos que se han comentado de que si el árbitro había mostrado 7 minutos, al final da 1.30 más. Y esta situación, otra acción de las que estábamos hablando, muy, muy, muy apretada para un árbitro asistente, más sin embargo la preparación que se tiene es para este tipo de situaciones, ¿verdad? Y es aquí donde el asistente deja seguir, ¿verdad? Para el departamento ha tomado una muy buena decisión, ¿verdad? Por el pie izquierdo que tiene el jugador de Platense en la posición que ha adoptado, ¿verdad? Al momento de esperar ese balón que pone, pues prácticamente en una posición ventajosa al jugador adversario. Vivian, esta decisión, como tú dices, porque es la decisión que al final, pues define el resultado, el marcador del partido, es una decisión correcta, ¿verdad? Porque es una situación que ha sido discutida y reclamada por algunas personas, ¿verdad? Pero el departamento y la comisión consideran que aquí la acción tomada fue correcta. En relación al tiempo, miren, yo quiero aclararles algo, señores periodistas, nosotros en el segundo tiempo hicimos un análisis del partido, ¿verdad? Nosotros a veces por eso le pedimos a algunos amigos o compañeros periodistas que quieren al siguiente día, después de la jornada, pues que nosotros vertamos opiniones o demos entrevistas, pero es muy difícil, ¿verdad? Porque tenemos que analizar los partidos. Por ejemplo, en el segundo tiempo... En cuatro situaciones, en cinco situaciones, desde el minuto 58 al 83.50, se dieron situaciones donde se perdieron exactamente siete minutos. Situaciones de jugadores que fueron atendidos dentro del terreno de juego del equipo platense. Están los videos, ustedes pueden revisar el segundo tiempo, al minuto 58 se atendió un jugador, al minuto 62.20 se atendió otro, al minuto 71.30 se atendió otro, al minuto 76.10 se atendió otro jugador, y al minuto 83.50 se atendió otro jugador. Entonces, si hacemos un resumen, realmente el árbitro al final agregó siete minutos, pero dentro de los siete minutos también hubo una sustitución. Y el árbitro decidió agregar tiempo, porque en el video podemos ver, en el partido, que el árbitro inclusive quiere apresurar al jugador para que no haya una situación de pérdida de tiempo. Entonces, para dejar claro, que el árbitro estuvo correcto en el tiempo que agregó, y es un tiempo que no es solo para un equipo, es para dos equipos. Así como en este tiempo anotó España, en ese tiempo pudo haber anotado Platense. Entonces, es solo para dar una aclaración referente al tiempo que se agregó en este partido.